Hoy prometo sacad clip Sacad un puto clipardo ahora mismo Os meto un puto panamán Sacadme un puto clip ahora mismo No me voy a tirtear hoy y no voy a chillarle a nadie del chat hoy ¡Hola! Me sale bien, ¿no? Me sale bien, chicos ¡Como que menos 29! ¿Vale? Tienes que empujarlo ¿Vale? ¿Por qué piensas? No eres un normal de cojones, cabrón Eres un normal de cojones, tío ¿Qué coño vas estudiándome en Lelo? ¡Qué rico el pollo! ¡Hostia, me he doblado, eh! Son cuatro, ¿no? O diez Dos Tres Dios santo, coño Cuatro Yo bajo del todo, esto está bien Cinco Si puedo, sí Vale ¿Qué cojones? Me acaba de invitar Duerman a Nisqy, supongo que Flaken no es ¿Qué cojones, bro? Yo, chat Holy shit What the fuck, bro ¿Qué haces? Es tontísima La Diana tiene celo de Q La Diana tiene celo de Q La Diana tiene celo de Q Oh my god, es muy tonta ¡Ahora viene el otro! 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 ¡Ahora viene el otro también! ¡Qué barbaridad! Vale, acabo, acabo, acabo Un poquito de DPS Un poquito de... Yo Yo, tío, es que yo quepo, que lo quepo Yo No puedo con el tío No puedo con el yo, tío No puedo con el yo, tío Es que no puedo, es que me matas, tío Es criminal Puto Su papá malparido Mentiras, Genesis ¡Si! ¡Ayúdame! ¡Ahhh! ¡Chap! ¡C encouraging! ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡No! 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 Saca músculo, ¿qué músculo? Chad, no puedo hacer eso. ¿Dos más? ¿Dos más de qué? Si me habéis dicho diez. Chad, me habéis dicho diez. Y he hecho diez. Hablé como el cale sapo. ¿Contesta en dejar de ladrar? ¿Me podéis contestar? Cinco, era un día como cualquier otro en la vida del Xavi, tras levantarse a las siete am se fue a prender stream, acabó negativo y se fue, hizo la rolleada diaria a misa, y antes de irse a dormir decidió darse un paseo, y para su sorpresa se encontró al Socas sentado en un banco iluminado por la luz de una farola mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Xavi curioso, se acercó al Socas y le preguntó por qué lloraba, Socas solo le dijo, pero la quería tanto. Pablo-bajo Borpaspiner, Chirtex25, Xavi abrazó a Socas en un intento de consolarlo. Sigue loco, hay parte dos. Hay parte dos, Xavi. Y después preguntó a Xavi si prefería irse a su piso para estar más cómodos, a lo que Xavi contestó que sí, una vez en el piso Xavi rogó que fuera gentil con él, cuento.